¡Hola, chicos! Yo soy Bob, el tomate. Y yo Larry, el pepinillo. ¡Bienvenidos a VeggieTales! Larry y yo hemos recibido muchas cartas con preguntas acerca del compartir. ¡Así es! ¿Cuánto tengo que compartir? ¿Por qué tengo que compartir? ¿Es cierto que el que comparte y luego también reparte se lleva la mejor parte? Eh, sí, bueno. Y entonces decidimos abordar todas sus preguntas sobre el compartir en un solo show. Ahora queremos... ¡Ah, si me lo permites! ¡Bob! ¡Bob! Eh, ¿qué es lo que pasa, Archibald? Estamos justo a mitad del show. ¡Oh, sí, precisamente! Noté que en el capítulo del Rey Jorge y el Patito permitieron presentar a Jimmy Jerry el mencionado show. Eh, sí. Y la verdad no salió muy bien. Es entendible, ¿no? Siendo ellos... Verán, eh. He notado que hasta ahora a VeggieTales le ha faltado algo en el Departamento de Buen Gusto y Cultura. ¿Eso crees? ¡Quiero presentar un show! Sería genial. Les encantará... El tema es compartir, Bob. Oh, está bien. Pero si tienes algún problema, nos harás saber, ¿de acuerdo? Oh, no se preocupen por nada. ¡Quedarán deslumbrados! Bueno, caballeros, alisten el escenario. ¡Oh, les deleitaré con algo maravilloso! ¿Chemenea? ¡Chemenea! ¡Silla! ¡La silla! ¿Vestuario? ¡Vestuario! ¡Ambiente! ¡Ambiente! ¡Ajá, justo lo que querías! ¡Exacto! ¡Sí, adorable! Gracias por estar con nosotros en esta noche que prometes ser una proeza de habilidades culturales para el programa de VeggieTales. Para nuestra primera obra, presentamos la primera puesta en escena vegetal del mundo del clásico shakesperiano Hamlet. Ah, ¿trajeron caballeros el libreto? Bien, en verdad ese Hamlet fue muy difícil de encontrar, pero encontré algo muy similar. ¡Oh, similar! ¿Omelet? Solo el nombre te hace vacambre, ¿no? ¿Qué? ¡Archivo! ¿Está todo bien? ¿Qué? Oh, sí, claro. Vaya. Bueno, aquí vamos. ¡Ajá, presentamos de Shakespeare su clásico omelette! ¡Su majestad! ¡El afligido príncipe Omelette solicita sus huevos diarios! ¡Blanditos y diarnitos! ¿Acaso el afligido príncipe no sabe que son los últimos huevos en todo el vasto reino? ¡Claro que sí! ¿Por qué crees que está el afligido? ¿Acaso el príncipe no compartirá sus huevos con su gente hambrienta? Tal vez va a pensarlo después del almuerzo. ¡Ay! Salen los huevos para el príncipe. ¡Oh, pobre de mí! Estoy afligido. En verdad el país se está quedando sin huevos rápidamente. La gente muere de hambre y yo no, no puedo desvalido ayudarles. ¿Qué será de mi hermoso y amado reino? ¡Ah! Algo se está cocinando en el estado de Dinamarca. ¡Vuestros huevos, príncipe Omelette! ¡Blanditos y tiernitos! Los últimos huevos del reino. Las últimas, pobres siemas, las masticaré bien, Horacio. Pero suave, como mi Ofelia. Pero suave, como mi Ofelia. ¡Ah! Pero no quiero hacer esto. ¡Es embarazoso! ¡No seas ridículo! ¡Es una tradición! En tiempos de Shakespeare, los papeles femeninos serán hechos por hombres. Creo que recibiremos cartas sobre esto. Soy yo, la suave Ofelia. ¡Os ruego que noticias dulce Ofelia! ¡Os imploro, mi señora! ¡Oh! ¡Mi señor! ¡Vengo con terribles noticias! ¡Más noticias malas! ¡El pueblo, mi señor! ¡Muere de hambre! ¡No hay suficientes huevos para ellos! ¡Entretanto, tú te deleitas con huevos todos los días! ¡Blanditos y tiernitos! ¡Tanta pena y tanta desdicha acosan a nuestro hermoso reino! ¡Y para completar, mis huevos se están enfriando! ¡Oh! ¡Mi afligido príncipe! ¡Te ruego y te suplico! ¡Comparte! ¡Comparte! ¡Tus huevos con el pueblo! ¿Compartirlos? ¡Compartir mis huevos! ¡Me quedaré sin nada! ¿En qué estáis pensando, oh dulce Ofelia? Solo esto. Dios dice que le agrada que compartamos nuestras bendiciones. Adiós. ¿Ya puedo quitarme esto? ¿Comer o no comer? ¿Eh? Ahí el dilema. ¿Ser noble y compartir mis preciosos huevos? ¿Blanditos y muy tiernitos? ¿O comérmelos de una sola para que nadie me pida? ¿Compartir o no compartir? ¿Qué hacéis aquí, jovencito? Estoy jugando, su majestad. Ah, ¿y seguiréis jugando así en, ah, solo? No lo sé. Oiga, ¿le gustaría compartir el juego conmigo? ¡Claro! Jugar es lo máximo. ¡Genial! Solo tiene que adivinar dónde están mis barcos. Ve, veamos, dos B. No, dos B. Rayos, tu turno. Vaya, ¿qué es eso? ¡Oh! He aquí mis huevos, blanditos y muy tiernitos. Se ven tan deliciosos. ¿Me, me permitiríais probarlos? Ah, 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 bueno, claro, pruébalos. ¡Oye! ¿Qué? Me parece que acabo de compartiros algo. Me parece que sí. ¡Ja! ¡Compartir! ¿Sabéis? No se sintió nada mal. La verdad resultó muy agradable. Su majestad, las cosas que Dios quiere que hagamos por otros, usualmente también nos hacen sentir bien a nosotros. ¿Me llamó su majestad? No, no aún. Ay, me equivoqué. ¡Oh, sirviente! ¿Me llamó su majestad? Oh, sí. Reunida a todos, ¿sabéis? Tengo algo bueno que anunciaron. ¡Ay, oui, su majestad! ¡Gente buena de Dinamarca! He decidido compartir mis deliciosos huevos con vosotros. ¡Sí! ¡Sí! Porque a Dios agrada que compartamos nuestras bendiciones. Pero, señor, los huevos no alcanzan para todos. ¿Tú de dónde sacaste esos huevos? Son esas cosas redondas y blanquitas que salen de las gallinas. ¿Qué? Pensamos que eran bolas de ping-pong. Tenemos muchos de esos. ¡Huevos blanditos y tiernitos para todo el reino! ¡Oh! ¡Oh, tengo una gran idea! ¿Por qué no bautizamos estos huevos blanditos y tiernitos como nuestro amado príncipe? ¡Yo te bautizo! ¡Ómelet! Oña Hebre, ¿dónde puedo encontrar un pedazo de pan tostado? Deberéis ir a la panadería. ¿Entendiste algo de Stone? Ni una palabra. Y ahora las canciones tontas de Larry. Este es el momento en que Larry... ¡Alto! ¡Alto! ¡Ni lo piensen! Como si no hubiera sido un desastre lo de Omelette. ¿Philip? ¿Jean-Claude? ¡Sí! Es el momento para el canto lírico con Larry. El momento del show en que Larry sale a escena y ejecuta un canto lírico. Un día, mientras esperaba el trolle, tenía un sombrero. ¡Fino sombrero! Orgulloso, llevaba con gran porte un gran sombrero. ¡Fino sombrero! Grandioso parecía de la corte. Ponga atención a la canción. Lucía como un gran rey del norte. ¡Como el gran rey! ¡Ponga atención! Soy tan guapo, no puedo evitar mi sombrero. Todos envidiarán sombrero. ¡Así sombrero, asá! Sombrero, así sombrero, asá! Dime, señor bigote, que soy fino de verdad. ¡Bum, barabarabum, barabarabum, barabarabum! Un tesoro, guardaba con orgullo. Escucha usted, voy a contar. Una caja con chocolates suyos. Por suerte hay gran variedad. Pensó, soy más feliz que otro en el mundo. Deleites hay que probar. Y esto que tengo más que dulce, es aire para respirar. Tanta suerte no puedo evitar. Tú tan alto nunca podrás llegar. Chocolates que variedad, chocolates gran variedad. Oye, señor mes, eso suertudo en verdad. Barabarabum, barabarabum, barabarabum. Pasaba el tiempo y el sol quemaba sus tesoros. Debería cuidar. Pensó, ¿qué debo hacer si el sol no para? De calentar y calentar. Tal vez con menos sol no sudara. Hacia calor. Mucho calor. Temió, sus chocolates no aguantaran todo ese sol. Mucho calor. Mi sombrero no me quiero quitar. Con tanto calor se puede aplastar. Pero el calor derretirá. Mis chocolates derretirá. Que venga el coleón. Mi elegancia acabará. Barabarabum, barabarabum, barabarabum. Al fin arrisó su elegancia. Y se quitó. El sombrero. Y lo puso encima de los chocolates. Y del calor lo protegió. Oh no. Oh no, oh no. Podría quitarse. Si es tan que ti. Si es tan que ti. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Mi sombrero temo puedo aplastarse. Y para mí sería el fin. ¡Gracias! 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 chicas, queach定adas, quitos collectivos resonance! ¡Suscríbete al canal!